¡Bien y bien y bien, mis pequeños drugos! Bienvenidos una vez más a MagicBlockTK. Estoy en el estudio C. Hoy no toco en el estudio A ni el estudio B, sino que estoy en el tercer estudio del canal. Y os traigo un mazo que venís pidiendo mucho últimamente, y es que hemos traído recientemente mazos monorrojos agresivos, monoverdes agresivos, incluso una grula agresiva, y mucha gente decía, vale, pero ¿y dónde están los lobos? ¿Qué ha pasado con los lobos? Os cuento qué ha pasado con los lobos. Que desde que rotó fuera de estándar la líder de la Jarelicántropa, el mazo ha perdido mucho, y ya no es tan consistente como el año pasado, y además el metajuego no le favorece nada. Así que yo ahora mismo os diría que no es el mazo más recomendado ahora mismo para intentar llegar a Mítico. Sin embargo, ya os lo traigo por si os interesa y os guste lo que queréis jugar. Vamos a probarlo también hoy, ¿vale? Como siempre, debajo del vídeo, en la descripción, os dejo el listado del mazo para que lo podáis exportar a Magic Arena. Vamos a comentar un poco cómo es la estructura de este mazo a día de hoy, cómo se podría montar. Aquí yo os propongo un posible listado, y bueno, luego, como siempre, nos damos unas partidas a ver cómo se desenvuelve en el actual estándar. Como os digo, la líder de la Jarelicántropa rotó fuera de estándar, ya no la tenemos disponible entre nosotros. Se nota mucho esa pérdida, pero es cierto que algunos otros elementos importantes del mazo siguen estando presentes, como son sobre todo el más destacable el caso de Tobolar, que es la carta que te da robar cartas, te da ventaja de cartas, que cuando se da la vuelta se convierte en un monstruo muy peligroso, y bueno, es auténticamente la clave de todo. Si no te la matan, es posible que ganes la partida. Y Naturalista Eke, sí, que parece poca cosa, por 2 es 1-2-2, pero te da mana, y cuando se da la vuelta, cuando se hace de noche, todos tus lobos elicantropos ganan más 1-1 y sigue dando mana cuando ataca. Entonces, realmente es una carta muy importante. Vamos a seguir teniendo cartas a nuestra disposición, que han visto bastante juego. Este es el caso del líder de Manada Ascendente, que ya lo comenté en los días previos. Es el León de la Sabana que tenemos actualmente en estándar. Se han quedado un poquito atrás los Leónes de la Sabana, pero este tiene a su favor, que es Lobo. Lobo y licántropo, al final la sinergia va a ser la misma. Da igual que sean Lobos o licántropos, como digo, es Lobo. Y además, cuando empiezas a jugar cartas de coste 4 o más, empieza a crecer. Así que, la verdad es que, bueno, es un buen coste 1 y es el único coste 1 que merece la pena meter en este mazo. Hace falta, ya lo comentaba en el vídeo de ayer, para los mazos agresivos verdes o rojos, una criatura de coste 1 que realmente marque la diferencia. Una criatura de verdad buena, ¿no? Porque es que están ahora mismo los mazos agresivos un poco en el limbo, ¿no? Un poco olvidadillos y es un poco también por ese motivo que os estoy diciendo. Por cierto, ya que hablamos del coste 1, complementamos el coste 1 con 3 coletazos, que es un excelente remobal para este mazo, dado que tus criaturas van a ser generalmente las más grandes de la mesa, o si no, el coletazo va a ayudar a ello. Y protección de tamillo, pues como su propio nombre indica, para proteger un poquitito tus criaturas con ese antimaleficio, ese indestructible y esas dos villitas que casi nunca van a ser relevantes, pero por un maná verde a velocidad instantánea un poco más se puede pedir. En el coste 2 tenemos criaturas muy importantes, ya hemos dicho en la Prolista de Kessig, y el resto de coste 2, criaturas que algo de juego han visto, pero no han destacado tanto como en su día al hilo de la Jaliel de Cantropa que comentaba antes. Es el caso de Lobato del Canto de la Jauría, que va creciendo y al final se acaba convirtiendo en una amenaza muy seria si el rival no lo mata, y Libertadora de Provincia, que, ojito, con esta carta está el metajuego plagado de artefactos y de encantamientos, así que funciona muy bien. Y ojo que cuando se hace de noche, esta criatura es un 3-3 que al atacar ya destruye un artefacto y un encantamiento. Ya digo, hay muchísimos encantamientos, sobre todo encantamientos en este formato. Para terminar, un par de copias de Descarga de Rayos. ¿Por qué? Pues porque es instantánea, mata criaturas, mata planeswalkers, pequeños, claro, y hace daño a la cara del rival si hace falta, ¿no? Aquí tenía yo mis dudas con algún otro de las criaturas tipo Strangler, ¿no? El conjuro por uno rojo que hace 3 daños a criatura o planeswalker, pero bueno, prefiero la velocidad instantánea en este caso. Y coste 3, ya hemos dicho. Tobolar, la carta más importante de este mazo, acompañada del rondador del cementerio, que o bien te reduce el coste de los instantáneos, es que os voy a decir las cosas que te interesa reducir. Pero sobre todo lo que más te interesa reducir son los costes de las criaturas. Para poder jugar más barita, más barita, más barata a Sonia y Selena, bueno, a Lana y a Elena, perdón, que no son licántropos, pero es que docan tanto a tus criaturas que merece la pena llevarlas, aunque no sean licántropos, ni lobos, ni nada de eso. Una pena que no hayan sido lobos o licántropos estas criaturas, porque habrían hecho que el mazo fuese mucho, mucho, mucho mejor. Y Pyroman Inastible, que es un coste 5, pero por 4 de maná, es una locura. Entra con prisa, hace un daño a todo lo que se le pone delante, criatura Plainswalker, jugador, de noche es aún más bestia, 5-5. Por cierto, tiene amenaza siempre en cualquiera de sus dos formas y hace dos daños cuando es de noche, además. Realmente muy contundente esta criatura, si la vespo alguna vez, la vespo contra ella, es mucho más potente en mesa de lo que parece sobre el papel. Luego el par de tierra es el típico rojo-verde que hace falta para que esto funcione, pues las 4 y 4 tierras dobles o hojas verdes que hay que entran enderezadas. Bueno, a partir del tercer turno esta y esta haciéndote daño, pero bueno, qué más da, las vidas se asumen. Y un par de copias de Portal Thran para tener mejor base de maná, simplemente para tener más tierras que te puedan dar rojo o verde en función de lo que necesites. El Portal Thran, a ver, no es la mejor tierra de la historia, pero hace las veces de una tierra versátil, digamos, para entendernos. Luego, pues, como siempre, pues una Sokenzan y una Boseihu, pues para acompañar un poquito, porque no estorba, aunque sean legendarias, llevar solamente una copia de ellas y en algún momento pues pueden llegar a ser útiles. Incluso son como una montaña y un bosque, pero mejores, ¿no? Bueno, como siempre, vamos a probar el mazo, a ver qué tal va la cosilla. Ya digo que tiene salidas que son casi imparables, pero yo en general no sería el mazo que os recomendaría jugar actualmente en estándar, porque creo que hay... Creo que en general los mazos agresivos están mal, y eso no es que sea una opinión mía, es una opinión generalizada de todo el mundo, es algo evidente. Y luego lo segundo, que dentro de los mazos agresivos tampoco me parece que sea mejor sencillamente que una Grull no de licantroposo. Bueno, vamos a ver, salimos nosotros y la primera mano inicial, bueno, no está mal porque tenemos coste 1, pero no me gusta porque no tenemos coste 2. Nos la vamos a quedar igualmente porque es jugable, es una mano decente. Si el rival jugase a un coste 1 que pudiésemos matar con el coletazo, pues ya sería la bomba. Ha sido el caso, hemos tenido suerte y además... ¡Uy! Es que quiero jugar esto. Venga, va, a ver si nos acepta el intercambio. A ver si nos acepta el intercambio con el durmiente evolucionado. Probablemente no creo que... No, sí creo que... Vale, creo que su lectura es mejor que la nuestra. Así que hemos salido ganando con el intercambio. Podríamos haber hecho coletazo y haberlo matado. Pero bueno, vamos... Esto ya es un 2-2. Si conseguimos que suba a 3-3 o 4-4 quizás empiece a ser un problema para el rival. Así que... Subestimado tenaz, eh. No lo subestiméis nunca. No podemos atacar. Porque a él sí le interesaría este bloqueo. Así que nada, le vamos a exiliar criaturita del cementerio y nos hemos encontrado en mano ahora con 3 instantáneos, que están bien. Pero no sé hasta dónde vamos a llegar con ellos. Vamos a ver qué antiquiatura ha destinado el rival. Que parece que está leyendo las cartas o que está... ¿Vis? Se están remarcando. Agarre infernal sobre el rondador. ¿Vale? Espero robarme un lobo. Obviamente nosotros aquí no bloqueamos, no nos interesa en absoluto. Nos robamos el lobo, que nos viene pero de lujo. Y además nos vamos a... Iba a decir, nos vamos a explayar con el coletazo, pero yo diría que no. Me voy a quedar enderezado ese mana verde que tenemos ahí disponible para proteger a mi posible... Ah, mis criaturas, vamos. Si es que el rival hace algo. Y si jugase ahora un shield red, podríamos hacer doble carta, ¿vale? Indestructible y coletazo. Liliana de Bellon. Vale, no nos hablamos nada con esto. Obviamente nos matará la turista de Kessig, si acaso... O sea, es decir, nos hará sacrificar, perdón, quería decir. Sacrificamos la turista de Kessig. Y esto se puede hacer a velocidad instantánea, así que bueno, probablemente aprovechemos el mana disponible que tenemos al final del turno. Porque con un mana negro no puede matar el lóvato del canto de la jauría. El rival ataca igualmente. Vale, era por aprovechar el mana, pero creo que es más valioso en mano esto como sorpresa. Uf, otra tierra. Obviamente aquí ya decimos color verde, que nos sobran ya el color verde. Mira, podría haber guardado en mano. ¿Sabéis qué? ¿Le quedan 10 de vida? A nosotros nos quedan 13. Pero en principio esta carrera de vidas juega más a nuestro favor. Si nos hace descartar carta, nos podemos descartar un coletazo. Además hace de noche, lo cual tampoco es desdeñable. Y tenemos una carta todavía para proteger a nuestras criaturas. Cada juego se descarta una carta. Adiós, coletazo, te echaremos de menos. Nos quedamos con una década. Y estamos un poquito... Uy, se ha descartado otro subestimado tenaz. Vamos a ver qué es lo que hace el rival. Sigue atacando. Por tanto, las vidas se igualan a 10. Y ojo que puede hacer el menos 2 de Liliana el siguiente turno para matarnos nuestra única critera. No, no. Viene otra Liliana que nos hace sacrificar nuestro lobato. Ay, Liliana, qué mala es. No creo que... No creo que gastar el coletazo para matar eso ahora sea... sea tan importante y aún así lo voy a hacer. Lo voy a hacer porque nos quedan 10 de vida, ¿vale? Esto entra con prisa si quiere. Nos espera de otros 3. Nos quedaríamos muy justitos. Y yo creo que va a merecer la pena. Bueno, no me acordaba de las vidas que ganábamos. Por cierto, no lo he comentado tampoco en el deck pitch. No tendría que haber jugado tierra porque nos la va a hacer descartar, ¿vale? Así que esta protección también no va a ser nada útil. Bueno, sí la voy a gastar para ganar dos vidas, pero ya está, ¿no? Porque se puede hacer sobre cualquier permanente, no solamente sobre criaturas. Esto si controla un artefacto roba carta y si controla un encantamiento roba otra carta, ¿no? Es una buena carta del alcalde del camino. No es muy relevante, la verdad es que pocas veces la he visto llegar a usar. Y aquí solamente nos sirve robarnos la criatura de coste 5 o algo. Vamos a aguantar un... Vamos a jugar la tierra, ¿vale? Porque nos la va a hacer descartar, si no. Solamente nos valdría robarnos la intimidadora, se llama, ¿no? La criatura de coste 5. No hay ni con esas, ¿eh? ¿Es de noche? Es de noche. Bueno, la verdad es que si robásemos la intimidadora... Creo que se llama intimidadora, ¿no? Haría dos daños a los planes walkers, dos daños a una criatura, dos daños a él, 4-4 prisa con amenaza... Lo malo es que con la Liliana nos la... No, porque la dejaremos con solamente un contador. Bueno, vamos a ver si nos la robásemos, pero tendríamos que robarla ya, ¿eh? Si no nos robamos ya la criatura grande, esto no vale para nada. Todo lo que hemos hecho hasta este momento. Venga, llame. Fuera. Hemos robado todo tres o cuatro tiras seguidas justo al final cuando estábamos pidiendo un poquito más de cremita. Vale, pues ya hemos visto que no. Que de momento esta primera partida no ha sido la bomba ni para él ni para mí. Ha sido una partida, yo creo, bastante normalita y nos ha sobrepasado bastante. La verdad que sí, las Lilianas han dolido mucho, ¿eh? Las dos Lilianas. Hemos robado pocas criaturas, también es cierto, quizás. Nos hemos liado a robar chizcoletazos y tierras y hemos robado muy poquitas criaturas, también es cierto, ¿eh? Pero bueno, vamos a ver, venga, segunda partida. Así es la vida del jugador de Magic. Unas y otras se pierden, todo se aprende y a veces es inevitable, ¿no? Y la mano, bueno, la mano, pues, pues es la mano que nos ha tocado, no hay mucho que decir. Nos la tenemos que quedar porque tenemos dos tierras y que otras de coste dos sale el rival, lo cual es una desventaja, pero bueno. Y otra criaturita más. Vamos a guardar, casi tontería guardarla, ¿vale? Pero bueno, vamos a guardar la tierra verde en mano por si nos robamos cuatro bosques seguidos, pues consolamos la bose y ocupará más adelante. Efectivamente, no ha sido el caso. Y el rival ha salido con dos pantanos. Es decir, el primer lobato del canto de la jauría nos lo va a matar. Se lo va a tirar ya a bocajarro para que lo mate si quiere. Y luego ya veremos más adelante. Y el siguiente turno, robemos o no robemos tierra, es posible que pruebe con otro lobato del canto de la jauría. Lilianita del velo, ¿eh? Vale, nos hace sacrificar el lobo. Hemos robado tierra, lo cual no está mal. Qué pena que el coletazo no hace daño a planeswalkers. No es como otros removals recientes. Y la verdad es que da un poquito igual. Voy a empezar por la libertad de la provincia en este caso para no dar pistas al rival de que tenemos otro lobato de estos y el siguiente turno sí jugamos el lobato. Básicamente porque si se hace de noche, si el rival no jugase nada, cosa que sería bastante extraña, pero no imposible. ¿Qué nos quedamos aquí? Venga, un coletazo. Espero no arrepentirme. De momento no ha jugado ningún hechizo. Sí, sí he jugado con hechizo. Otro transferir el alma ahora. Vale, pues nada, doble. Mira, dentro de lo que cabe, doble criatura. O sea, no está tan mal, ¿no? Si dice que nos descartemos, uff, difícil decisión, ¿eh? Habría que descartarse el coletazo supongo a estas alturas. Y si elige sacrificar criatura, tendríamos que sacrificar la libertadora de provincia probablemente. Vale, jugamos contra Monoblack Control. Como la partida anterior, está el meta juego lleno. Yo os diría que en general el color azul y el color blanco son colores muy buenos contra el mazo del rival, contra la azul blanca. O sea, contra la mono negra de Midrange o mono negra o con rojo o con lo que lleven. Pues nada, el coletazo afuera nos queda Sony y Selena para intentar ganar esta partida. Creo que hay que ir con Sony y Selena. Es un coste 4, aprovechamos el turno muchísimo más. Sí, que jugando un lobato. Ya sé que este lobato no crece y este lobato tampoco crece de forma endógena, de forma propia por su habilidad, quiero decir, pero no está así. Por cierto, estoy en alcance Sony y Selena, así que pueden bloquear al volador si el rival no se diese cuenta del tema del percal. Vamos a proseguir con el asunto, ¿no? Obviamente el Sorin va a morir, yo creo que es casi inevitable. Lo malo, el problema que nos va a bloquear a Sony y Selena gana dos vidas y luego no sabemos si atacará o no atacará pero gana otras dos vidas en caso de que ataque gana dos vidas y en caso de que se quede bloqueando pues otras dos vidas. Pero creo que teníamos que hacerlo, ¿no? Creo que había que matar el Sorin que podría ser un poquito pesado. Vale, dos cartas en mano para el rival. Tienen que ser buenas porque nuestra posición en mesa es muy supera a la suya. Puede tener un gancho carne con el cual mataría dos de las tres criaturas que yo tengo pero no sería suficiente. No, mataría solamente una, perdón. Tiene cinco de mana, había contado seis. Vale. Pues, pues, adiós Sonia y Selena. Creo que estas ya crecen lo suficiente por sí solas. Le quedan 22 de vida al rival, ¿eh? Y acaba de robar dos cartas extras. No es mala esa carta, me han dicho, ¿eh? La infravaloramos bastante en su momento. Voy a jugar el bosque por una sencilla razón y es que hay valerianas y podría hacérmelo descartar y no quiero que me lo descarten. No tienen ni una sola criatura en el cementerio ni un solo instantáneo. O sea, no hay ni una sola carta del mazo de las que tienen en el cementerio que nos favorezca. ¿Y de mi cementerio? Ah, puedo exiliar de mi cementerio, claro. Exilio una criatura de mi cementerio, así las criaturas me cuestan un mana menos. Por tanto, quizás no habría hecho falta que jugásemos la tierra mientras tuviésemos el rondador en mesa, ¿no? Al final esta carta, le falta algo más, ¿verdad? Que tuviese alcance. Ahora me gustaría que tuviese alcance en este momento para poder bloquear tu vampiro si ataca. Y ahí viene el amigo de los niños, Seoldred, toque mortal Seoldred. No es mal robo este día, qué pena, ¿eh? Obviamente, no hay muchas vueltas de hoja que dará aquí. Hay que atacar con todo. Me bloqueará, supongo... Me bloqueará al rondador con Seoldred para no perderlo. Pero, y robamos solamente una carta, pero esa carta que robamos va a ser otra criatura. Muy buena, además. Tan buena como esta. En este caso no la voy a jugar porque si con Lidia me la hace descartar pues tampoco pasa nada, ¿no? Ahora ya sí, o sea, ya con Toborard ya no ataco. Ya conservo el 7-7 y el 6-6. Tendrá que bloquear al 7-7, lo vamos a perder. Gancho de 4, ni más ni menos, o sea, que Seoldred se salva. Pero nos mata el Toborard. Nos quedan pocas vidas, ¿eh? A ver, la buena noticia es que nos quedamos en mesa con una criatura muy grande. Le quedan 5 de vida, a nosotros nos quedan 9 de vida, una carta en mano para él, otra carta en mano para mí, pero él va a robar y a lo mejor no roba tierra. Vamos a meter otra criatura más en mesa y damos turno. A ver, si nos topdequeamos un par de cartas buenas seguidas, la cosa es nuestra, pues un Toborard, una imitadora se llama, la 4-4, Prisa Amenaza o como se llame, esa, algo así, ¿vale? O una Sony Serena o otro gancho de 2. Le voy a romper el gancho en respuesta. Para que deje de hacerlo de ganar vidas y perder vidas, a la gana igualmente, vale. daba igual, perdíamos, íbamos a perder la criatura igualmente, entonces, hecho está, ¿no? Vale, algo es algo, nuestra criatura sigue creciendo, tiene que hecho un bloquear y está totalmente al top de golle, pues podríamos llegar a ganar en esta partida. Ahora se roba 2, remueve el seguido, si nos gana, ya verás. Ahora hace, no sé qué puede hacer, no, remueve el, remueve, así de sencillo, nos mata el 8-8 primero y luego el 2-2 ya a... 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 a Bocajaro y pam. Dos remueve al seguido, ese toque, ya verás. Y nosotros dos tierras más. ¿Cómo la partida anterior? Vale, eso sí que será desesperada, jugar esa criatura y atacar con ella en busca, lo que sí que es cierto, le cuenta como hechizo para que no se haga de noche, porque si se hace de noche esto se convierte en un 3-3, que da, mira, pues ahí viene un remueve, de los que yo estaba diciendo que necesitaba, pero no es suficiente porque yo sacrifico una otra lista de Kessie y me quedo con el 8-8 que mata en un solo ataque al rival. Bueno, hemos conseguido arañar una victoria al mejor mazo del formato y mirad las tierras. Me he robado tierra, él se ha robado un remueve y nosotros una tierra justo lo que estaba diciendo, que podría pasar, era una, era la peor situación posible y se había metido dada, afortunadamente su remueve fue una Liliana y no elige a quien mata y nosotros sí. Y sí, bueno, pues nada, vamos a jugar una tercera partida, a ver si nos toca un mazo que no sea una Monoblack Midrange o que no sea un mazo negro, o sea, mazo midrange con color negro como color principal, que es lo que está jugando el 80% de la gente. Y él lo diría, porque, a ver, sinceramente, sobre el papel, cuando visteis Dominaria, ¿pensasteis que el formato estándar actual lo iba a dominar Monoblack Midrange? Nadie lo pensó. Sí que es cierto que estaba Liliana, que estaba Seoldred, que son fuertes y tal, pero en todos los colores veíamos un montón de cartas buenas, o no, veíamos todos cartas muy buenas, pero luego al final pues se han quedado bastante en el olvido la mayoría de ellas. Y esperemos que con la próxima colección empecemos a usar esas cartas que no estamos utilizando hasta el momento. Bueno, esta mano no es la bomba porque son todo criaturitas así, pues, pequeñitas. Vamos a ver qué mazo tiene el rival. Es una desper, ¿no? Esto, azul, blanco, negro, sí. Bueno, vamos con Naturalista y Kessig, que con un poquito de suelta el siguiente turn nos da la mana. Y esta descarga de rayos no mata a su Rafine. Vale, se hace de noche. Puede que su mazo sea el mazo de encantamientos. No voy a hacer doble hechizo. Porque si hago doble hechizo se hace de día, para empezar. Y él podría hacer... O sea, es decir, lo que es casi seguro... Voy a dejar así. Lo que es... O sea, me da miedo el remodel masivo, un gancho carne. Entonces prefiero que mis criaturas sean lo más grandes posibles para que el gancho no sea efectivo. Y... Ya digo, fundamentalmente eso. No hacer doble hechizo de una forma innecesaria. Podemos tirar esto a su cara al final del turno. Directamente a su cara, porque estamos en... casi ganando. De hecho, representamos daño letal después de hacer esto. Podríamos ganar de cuarto turno, de hecho. ¿Cuarto turno? ¿Sería del cuarto turno? Sí, sería cuarto turno la victoria. Supongo que un tobolarcito tampoco está mal, ¿verdad? Para robar alguna carta extra. Aquí sí, realmente corremos un poquito de riesgo. Bueno, poco riesgo podemos correr, ¿vale? Si me lo contrae esta, me lo contrae esta. Si me lo mata, me lo mata. Le quedan nueve vidas y esto pega diez. Entonces, está un poco contra las cuerdas. No puede matar al tobolar, tiene que matar uno de los que está en mesa. Tendría que matar posiblemente el señor de Ulvenwald, la naturalista de que se da la vuelta a uno. Pues en esta partida hemos salido tan rápido y tan fuerte que quizás el rival no tiene muchas opciones, ¿no? Hemos jugado un hechizo, no voy a jugar el segundo hechizo. Ahí está. Algo tenía que morir, pero ojo, que pierde dos vidas. ¿Vale? Robamos dos cartas de nuevo, está con dos de vida nada más. A ver qué dos cartitas nos vienen. Dos tierras, ¿eh? Qué bien. Metemos otra criatura en esa. Tres, tres, dos, dos, podría hacer... No, no queremos, no queremos porque si metemos la libertadora de provincia, se queda doble hechizo, se haría de día otra vez, pasaría a ser dos, dos, nos hace ganas, ancho de dos y nos va a la mesa. Si quedaría esto igual, es que perdería igualmente. No, bueno, ganaría, espérate, se me olvidan tres criaturas, ganaría tres vidas. Nos quedamos como estamos, que estamos contentos así y creo que es lo más seguro para nosotros, ¿no? Por cierto, ojo con Bosei-Hoo, que rompe encantamientos, artefactos o tierras no básicas ahora mismo por un mana porque tenemos una legenda en el mesa y a lo mejor el rival no se lo espera tampoco. Ah, has perdido. Hemos salido demasiado gancho de cero, ¿vale? Hemos salido demasiado fuertes. Hemos salido fuertes, hemos salido nosotros, lo que decía, que este mazo hay algunas partidas que se las lleva así. Aún así creo que pierde, ¿no? Más que nada porque esto da más x más cero y arrollar. Vamos a decirle esto que acabo de hacer no tiene sentido, ahora que me di cuenta porque, ah sí, porque se hace de día. Esto al atacar se va a hacer de día y ya no va a romper el encantamiento al atacar. Y esto tampoco vamos a poder hacer el más x más cero y arrollar. Cierto, cierto. Pero aún así pegamos dos. Bueno, madre mía, si es que esto es un no parar, no tendríamos que hacerlo. Se hace de noche simplemente con Tobolar. Con Tobolar se hace de noche automáticamente. Si tienes tres licántropos. Hacía mucho tiempo que no jugaba los licántropos. Se nota, ¿no? El rival no es de los que se rinden. Y, bueno, pues al final hemos ganado esta expert de control. Yo creo que es de control porque, bueno, la verdad es que el dar al arma este extraño que lleva te da a entender que no es un mazo de control. Vamos a ver un segundito a la mesa. Pues, no sé, al final quizás no es tan malo el mazo. Yo tenía menos esperanzas puestas ahora después de haberlo jugado. Bueno, hemos ganado una de las monoblack midrins a las cuales nos hemos enfrentado. En la primera partida me han sobrepasado totalmente y pensé que éramos imposibles, que era imposible que ganásemos ese emparajamiento y en la segunda hemos ganado más o menos bien, más o menos sobrados. Y en esta tercera partida que nos ha atacado esta expert que yo entiendo que es más de control que midrins, aunque, bueno, llevando refuerzos decididos puede ser que se lleve rafine, pero es un mazo bastante controlado en cualquier caso otra midrins más basada en color negro. Eso sí que es innegable. Y a esta cicla hemos ganado un poquito más fácilmente, o sea, muy sobrados realmente en cuanto a mesa. Así que, bueno, no sé, después de haberlo probado a lo mejor sí que merece la pena jugarlo. Comentadme vuestras experiencias con este mazo amigos o con quien creáis que le pueda interesar. Dadle a la campanita y suscribíos para recibir notificaciones cuando suba un nuevo vídeo. Y nada más, espero que os haya gustado. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!